Para la alcaldía, yo voy de la mano y vamos juntos con mi compadre Jico. Hemos platicado, hemos tenido muchísimo acercamiento y hemos decidido que nos vamos a apoyar dentro de lo que cabe. Yo soy independiente, él también, cada otro proyecto. Esto no quiere decir que no nos podamos echar la mano, que no podamos llevar los dos el mensaje uno del otro. Yo creo en una alternancia. Es la cuestión más importante de este proyecto. Tenemos que sacar a los políticos emanados de un sistema corrupto que tiene más de 24 años haciéndole un daño impresionante a Tamaulipas. Es necesario sacar a todos los brigistas que están ahí. Es necesario que haya una alternancia. Y en este caso, la pregunta que tú me haces, de a quién creo que, o con quién podría yo simpatizar para la candidatura a gobernador, yo creo que, yo estoy convencido que solo hay una persona que representa la alternancia en Tamaulipas. ¿En qué sentido solo hay una persona que puede ganarle al PRI? Y que yo creo que le va a ganar. La gente ya está alta, ya está harta. Esto se trata de tener un cambio. Esto se trata de que las cosas funcionen. Esto se trata de que exista una verdadera alternancia donde ya saquemos a los protagonistas del sistema podrido. Yo creo mucho en la democracia. Yo creo mucho que una de las principales cosas que tenemos los tamaulimpecos y México es nuestra democracia. Por eso, la alternancia al único que va a beneficiar, más que beneficia a un grupo, a un partido o a otro, es a la gente. Cuando hay alternancia, lo que genera es competencia. Obliga a que los partidos en el poder ya no nos quieran heredar a sus sobrinos. A que el partido en el poder ya no quiera nada más dejar a su compadre, sino que realmente se ponga las pilas, mande a la mejor gente, haga las mejores propuestas para no perder la elección. En ese sentido, y lo digo sin ningún compromiso de ningún tipo, sin ninguna amenaza, ni compra, ni nada, yo me identifico y creo que la única persona que representa el cambio y la alternancia en Tamaulipas es el candidato Francisco Javier García Cabeza de Baca. Creo que él es el único que está en verdaderas posibilidades de ganarle al PRI. Yo voy por una alternancia pacífica, yo voy por un gobierno ciudadano, son las cosas que él ha estado mencionando, que él va a ser un gobierno ciudadano. Y hay dos propuestas que a mí me gustan de él, que no he escuchado algo similar de los otros contendientes. Número uno, que el Contralor no va a ser el compadre, sino que él está hablando de que lo van a poner los sectores productivos, eso me gusta. Número dos, la nueva Fiscalía Anticorrupción, también me gusta, pero sobre todo me gusta que él representa la alternancia y que habla de un gobierno ciudadano. Vamos a ver si es cierto. Yo desde el Congreso voy a ser el primero que va a pugnar, porque el que llegue, el quien se...